Vamos a platicar aquí en el estudio con Roberto Alfonso Carrillo Granados, él es el delegado de la PRODECOM, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que nos acompaña en esta tarde. Roberto, ¿cómo le va? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, José Luis, muchas gracias por darnos el espacio. Hablan de un manual de orientación tributaria, ¿qué viene para el 2024? ¿Qué es lo que están destacando ustedes en este manual? En este manual prácticamente nosotros estamos cumpliendo una de nuestras funciones, que es dar difusión a la cultura contributiva para que los contribuyentes conozcan sus derechos, obligaciones, los temas más elementales y más importantes para que puedan tener las herramientas completas para poder esto de cumplir. Y ya nos estamos acercando al mes de abril del 2024 para presentar la declaración anual 2023. ¿Y en qué hay que poner atención especial bajo este manual? Un tema muy importante que estamos observando desde PRODECOM es el cuidar y asegurarnos de los medios de autenticación. Estamos detectando varios contribuyentes que traen problemas por no tener cuidado con esto, por proporcionarle a alguien su firma o su contraseña. Muchos casos de estos en Yucatán. ¿Y alguna otra cosa en ese sentido? Sí, el cumplir con las obligaciones dependiendo del régimen fiscal en que uno se encuentra. Hay que ser muy cuidadoso. Esto se puede ver en la constancia de situación fiscal, que nos dice en qué régimen estamos tributando y qué obligaciones tenemos cuando presentar nuestras declaraciones para no incurrir en alguna sanción y que nos puedan poner alguna multa. ¿A qué se dedica la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente? ¿En qué coadyuva para apoyar a los contribuyentes? Estamos desde varias trincheras. Una de estas es la difusión de la cultura contributiva y la otra es acompañarlos, observar y ver que no se transgredan sus derechos como contribuyentes. Inclusive podemos representarlos en algún juicio donde ellos ya tengan algún crédito fiscal o alguna multa por incumplir con las obligaciones fiscales que sea ilegal, podemos llevar este juicio de manera gratuita. ¿Desde la PRODECON? Desde la PRODECON. ¿Tienen dientes? Sí, podemos interponer multas y tenemos un buen porcentaje de efectividad en juicios. ¿En el tema de la devolución, por ejemplo? Este es uno de los servicios más recurridos. Los apoyamos desde la presentación anual de impuestos, donde ahí va a arrojarnos si hay un saldo a favor o un saldo a cargo. Si hay un saldo a favor, se solicita la devolución. Y en caso de que se niegue, podemos interponer el medio de defensa correspondiente para obtener este saldo a favor. ¿Es frecuente el abuso de confianza en el tema del uso de la e-firma? Muy frecuente y sobre todo hemos notado que es a través de los asesores. Fiscales, contadores, etcétera. Donde muchas veces el contribuyente confía ciegamente en ellos y no hace una revisión. Por eso los invitamos a que revisen constantemente su buzón tributario si no saben cómo se pueden acercar a la delegación. Y ahí les podemos mostrar, inclusive revisar que hay en su buzón tributario y si han habido cambios de su régimen fiscal o alguna baja suspensión y ya ver cómo se puede proceder dependiendo de cada situación. Particularmente en este apartado, ¿cuál es la queja más recurrente? La queja más recurrente es me cambiaron mi régimen fiscal y no cumplí con mis obligaciones. Por lo cual ya traigo varias multas. Y la otra es estoy emitiendo facturas de servicios que yo ni siquiera presté. O sea, alguien se está quedando con el dinero. Es correcto. ¿Es ese un abuso de confianza? Es correcto. Independientemente de una denuncia, ¿es acercarse con ustedes? ¿No tiene que contarle al contador? No. ¿Valga la expresión? No, no es necesario. Inclusive podemos apoyarlos para revocar sus medios de autenticación y generar unos estudios nuevos para que ya el asesor no pueda tener acceso a sus datos fiscales. ¿Valga la expresión? Es lo más íntimo incluso del ser humano. Completamente de acuerdo. Tener muchísimo cuidado y cuidar mucho el acceso a su información fiscal. Entonces, esta instancia les puede apoyar. ¿Dónde conseguimos este manual? Lo pueden conseguir en la delegación. Y aquí le traigo un ejemplar. Sí. Y, o inclusive, si quisieran uno, se pueden comunicar con nosotros y nosotros se los podemos hacer llegar con muchísimo gusto. Dice el dato, lo que debe saber del SAT-ID. La aplicación es esta. También el tema de discrepancia entre la descripción de los bienes, mercancías, servicios o usos señalados en el famoso CFDI y la actividad económica registrada por el contribuyente. No viene nada especial para el próximo año, salvo que va a ser muy dura en la cobranza hacienda, entiendo, ¿no? Esto es lo que está sonando. El manual no trae cosas específicamente para algún ejercicio, sino los datos básicos o elementales que el contribuyente debería conocer. Y esto es una forma amigable para que los pueda conocer. Para acercarse ahí. En redes sociales, ¿dónde los encontramos? En Twitter, en PRODECON, arroba MEX. O nosotros estamos en Avenida Paseo Montejo, donde se expedían los pasaportes. O pueden tener contacto a través de vía telefónica en el 9999-2633-01. Muchas gracias, Roberto Alfonso Carrillo Granados, delegado de la PRODECON Yucatán. Gracias por estar aquí y por dejarnos este ABC para las personas contribuyentes. Quien guste un manual de estos, acudir directamente a la oficina para que impresos se lo entreguen y pueda tenerlo como un agregado ahí en su consulta cotidiana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis.